La ubicación estratégica de la universidad en esta Feria del Libro creo que hay que destacarla, uno se da cuenta porque es el ingreso a las carpas de la Feria del Libro y creo que muestra la alta producción desde la universidad en años de producción, sumando hoy, por supuesto, nuevas producciones, nuevas expresiones, justamente con la presentación del nuevo libro de los 45 años de la universidad, un libro que consideramos que era necesario, tener un espacio, un medio, donde los miembros de la comunidad que han transitado por ella durante tantos años pudieran hacer pública sus sentimientos, sus formas de pasar y transitar la universidad, sus propias vivencias, de manera que pueden estar al alcance del resto de la comunidad universitaria y de toda la comunidad de Río Cuarto. La importancia de que a través de la Feria del Libro se continúan articulando fuerzas entre distintas instituciones de la ciudad y de la región. Y bueno, el apoyo que se está dando a la municipalidad y que se ha venido dando hace varios años a la municipalidad creo que también ayuda a que esto pueda tener el respaldo de todas las instituciones porque así nos compromete y debe ser, y por supuesto para darle una continuidad y una permanencia a este trabajo, profundizar en el trabajo en los colegios, porque es fundamental que esto lo tomemos como una estrategia para llegar a los chicos desde los diferentes colegios, ya desde la primaria, trabajarlo fuertemente para cultivar este hábito de la lectura.